Esto no repercuta a las autoridades que nos representan, ojalá, porque los señores siempre se han manifestado de decir que prácticamente le han financiado la campaña a un chupaico, siempre lo han dicho los sacoliveros, ojalá que no sea así. Y desde ahí nosotros vamos a luchar realmente qué es lo que está pasando, ojalá que no sea así, siempre han hablado así. Los problemas con el terreno que correspondería a un área de aporte para los vecinos de San Carlos siguen en disputa. Esta vez en conferencia de prensa, las regidoras de la Comuna Huanca ha presentado una denuncia a la Contraloría por omisión de servicio de la municipalidad. Se guardaron el expediente y nunca contestaron, entonces lo guardaron el expediente, luego ellos fueron a la SUNAR, la SUNAR consultó y también hubo otra omisión. Entonces nosotras como regidoras en nuestra labor de fiscalización hemos hecho una denuncia a Contraloría y también hemos hecho la denuncia para el juzgado penal por el tema de omisión. Queremos que nos digan, queremos llegar a la verdad. Quienes han estado involucrados en el tema de omisión, de omisión, cómo estos documentos se quedaron en carpeta y nunca se les dio la respuesta y que se permitió que hoy nuestra área de aporte tenga dueño. Acá gerencia de desarrollo urbano y bienes patrimoniales van a tener que responder, ojalá que esto no repercuta a las autoridades que nos representan, ojalá. Saco Oliveros asegura haber saneado sus documentos bajo silencio administrativo según explicó su abogado. El saneamiento sí, efectivamente, que se ha hecho a través de un silencio administrativo, porque toda la documentación ha sido presentada a la municipalidad. La municipalidad tiene un plazo para que pueda observar, para que pueda determinar algunas observaciones o qué sé yo, de acuerdo a las normas internas. Y al no haberla hecho esta, nosotros nos podemos acoger al silencio administrativo, que es una ley de todo ciudadano. Eso se entiende, ¿cómo se explica dos veces los silencios administrativos? Por favor, permítame aclarar este tema. Como quiera que nosotros somos los perjudicados que quienes queremos sanear, presentamos la documentación ante las autoridades respectivas, ¿no? Sin embargo, al no cumplir, nos acogemos al silencio y en el silencio está inscrito el saneamiento básico de la propiedad. Vale decir, vale decir, vale decir, es que no confundan una cosa es el saneamiento y otra cosa es la titulación. La titulación nosotros la tenemos porque la hemos adquirido, la propiedad, a título oneroso, ¿no? Uno compra, ¿no? En todo caso, ¿qué va a pasar ahora? Porque los problemas, el momento está tenso entre ambos, tanto vecinos como los del colegio. Bueno, yo llamar a la reflexión. Primero, en este momento, pienso que debemos hacer un, debe haber un diálogo. No hacer, porque nosotros no ejecutamos un diálogo para llegar a un acuerdo, porque también esto no le cae muy bien a una institución, una institución particular que enseña valores. Entonces, tampoco yo pienso que ellos deben pensar en la imagen de su institución y ver que hay niños y jóvenes a los que ellos tienen que dirigir y ver la mejor forma en honor a la verdad, siempre en honor a la verdad. Lo cierto es que las áreas de aportes estarían en manos de los locales de diversión y otros, calificando este delito como omisión de servicio que ya está en proceso de investigación a raíz del problema del cerco perimétrico del colegio Oliveros y San Carlos. ¿Qué tendríamos que estar discutiendo por las autoridades que están pasando acá? ¿Qué tendríamos que amanecernos, exponernos nuestra vida? Si esa vez cuando han cercado nuevamente estaban hay matones. Entonces es indigna, ¿no? Es indigna que no nos agarren a nosotros, que somos ignorantes. Nosotros sabemos pensar y esto realmente se tiene que descubrir. Y la verdad, donde...